¡Hola a todos! Soy TechHan y bienvenidos de nuevo al canal. Volvemos una semana más con las noticias más... pues eso, noticias. ¡Comenzamos! El prometedor Anthem de Bioware se perfila para marzo de 2019. La demostración que hicieron fue bastante impresionante y según ellos bajó una Xbox One X, aunque como siempre eso está por comprobar. Ya veremos qué tal anda el downgrade gráfico cuando lo pongan a la venta. Se filtran las posibles rebajas de Steam para el próximo 21 de junio. La siempre interesante rebaja de temporada en Steam, donde se puede encontrar alguna gaga interesante, pese a que no sean como las de antaño, donde te encontrabas unos festivales de precios muy muy suculentos. State of Decay 2, listado en español de México para España. Xbox sigue en caída libre. No entendieron que la gente quiere prestar sus juegos físicos, no entendieron que la gente no quiere una cámara espiándoles, no entendieron que la gente compra una consola principalmente por sus exclusivos, y finalmente no entienden que la gente quiere los juegos localizados a su idioma y país. El español de México para los lanzamientos en México, y el español de España para los lanzamientos en España. Microsoft es un gigante internacional de las tecnologías, y conocen perfectamente las diferencias entre el español según la región. De hecho, así lo han indicado siempre en su sistema operativo Windows, por lo que no tienen excusa. Simplemente intentan escurrir el bulto y ahorrarse trabajo. Luego les va como les va. Square Enix celebrará el 11 de junio su conferencia en el E3 2018. Tal y como está Square Enix en los últimos años, no espero que salga nada reseñable de aquí, excepto DLCs, pases de temporada y retrasos. Muchos retrasos. CD Projekt Red programan conferencias de una hora para el E3. Y esta, sin duda alguna, va a ser una de las conferencias más esperadas de este E3. Ya que se espera que muestren el estado de Cyberpunk, el cual ya debe encontrarse en un estado muy muy avanzado y no debería demorarse mucho en su lanzamiento. El cual debería irse, como mucho, a 2019. Steam Link llegará a Smartphones. Se ha hecho de rogar por mucho tiempo, pero finalmente, Valve portará la herramienta Steam Link a Smartphones. Personalmente, me hice con Steam Link hace ya bastante tiempo y, aunque funciona de una forma práctica y sencilla, al final no acabé sacándole todo el jugo que me hubiese gustado. Principalmente porque, pese a que lo tengas bien configurado, siempre te suele pegar algún tironcillo de aquellos que te dejaron un poquito así. Y eso que lo tengo cableado con una línea de 300 megas. O sea que, por ahí no hay excusa. Aunque claro, también hay que tener en cuenta que también tengo la GP de Win, con la que puedes utilizar el sistema de Steam Link sin el aparato. Al igual que lo puedes hacer con cualquier otro ordenador que tengas por casa. SNK presenta oficialmente NeoGeo Mini. Ya hice un vídeo dedicado ayer, os dejo el enlace por aquí. Brian Hicks, director creativo de DiveZ, abandona el proyecto. Bueno, parece que a la gente de Bohemia Interactive se le acumulan los problemas, ya que no es el primer peso pesado que abandona el proyecto. Lo complicado es que hace poco presentaron una actualización prometedora, con la cual tienen planteado salir de Early Access incluso. Habrá que esperar a ver en que acaba todo esto. Y que muestran sobre la esperada versión 0.63. Aunque desde luego, con todos los años que lleva y salir ahora deprisa y corriendo, no me inspira ninguna confianza. Esto no pinta nada bien. Monument Valley, gratis en Google Play por tiempo limitado. Hay que aprovechar estas oportunidades de pillar un buen juego totalmente gratis. Os dejo el enlace por aquí. Shonen Jump presenta por su 50 aniversario la Nintendo Classic Mini. Venga va, que no pare la fiesta. Ahora solo falta que cada compañía saque también su propia versión de la maquinita de marras. Versión Capcom, versión Konami, versión Square... ¿Apostamos? Esto es sencillamente un despropósito y un insulto a los jugadores, los cuales tienen a su disposición estos títulos de manera gratuita y prácticamente en cualquier dispositivo. Konami cierra el año fiscal 2018 mejorando los resultados de 2017. Impresionante los carroñeros de Konami, de los que tan solo recuerdo el pez y esa broma de mal gusto que llamaron Metal Gear Survive este año. Así que... ¿De dónde diablos sacan la pasta? Está claro que están volcados en chorrijuegos para móviles y acciones claramente fuera del mundo de los videojuegos. Ojalá vendieran todas esas licencias que mantienen en un cajón muertas de risa y habría que ver con qué maravillas podrían sorprendernos determinados estudios si tuviesen este material a su disposición. Sony afirma no quedarse ningún porcentaje de la skin benéfica de Overwatch. Esta semana saltó la polémica, ya que Blizzard puso una skin de Overwatch a la venta, destinando todo el dinero a una fundación de lucha contra el cáncer de mama. Hasta aquí todo bien. Pero resulta que en la página de Sony se indica que destinan una parte y no todo el dinero, lo que hizo saltar las alarmas. Y muchos youtubers aprovecharon para sacar videos poniendo a Sony de vuelta y media. Lo que hizo que Sony emitiera un comunicado indicando que ellos no se quedan nada. Pero sin explicar a dónde va a parar ese 23% aproximadamente que falta en el precio de cada skin. Lo que está provocando una enorme confusión en la comunidad. Algo que sin duda volverán a aprovechar algunos youtubers en su particular cruzada para cargar nuevamente contra Sony. Eso sí, monetizando los videos, por supuesto. Business is business, eso ante todo. Clickbait, pasta y luego lo que sea. En fin, tocará seguir presionando a Sony de una u otra forma para que desvele los detalles correspondientes y le aclare esta situación más propia de una telenovela de bajo presupuesto que de una compañía de videojuegos. Wood of War se corona líder de ventas en España. Como no podía ser de otra forma, las excepcionales ventas de Wood of War en todo el mundo también se ven reflejadas en España. Donde relegan al segundo puesto al brillante Far Cry 5 y hasta la tercera posición a la versión anual del FIFA de turno. ¿Ves para qué sirven los exclusivos, Microsoft? ¿Te das cuenta ahora? Electronic Arts confirma el modo campaña para su próximo Battlefield. ¡Ay! Qué tiempos aquellos en los que se anunciaba el modo online como un extra. Un añadido al título, siendo su base la campaña y quedándolo online como algo anecdótico para un público minoritario. ¿Cómo cambian los tiempos? Cada vez me siento más viejuno. La Asociación Nacional del Rifle califica de niños enfermos a todos aquellos que utilizan videojuegos. ¡Claro que sí! ¡Viva la Inquisición! ¡Bienvenidos de vuelta al siglo XV! Solo le faltó decir ¡Viva el vino! y calificarlo de niño rata. Una cosa queda clara. Y es que esta gente dispara contra todo el mundo sin distinciones de ningún tipo. Y que lleguen críticas a los videojuegos de parte de los que defienden las armas de fuego reales. ¿Cuándo es que el mundo se fue a la mierda del todo? Sony rectifica sus políticas de garantías en Estados Unidos. Como no ha de esperar, estas compañías solo prenden la base de palos. O aviso de sanción en este caso. A ver cuando hay un movimiento de este tipo sin la presión de las autoridades competentes. Que muchos lo hagan de... para vosotros los jugadores. Pero luego bien que te dan por donde amargan los pepinos. Tetsuya Numura confirma que el desarrollo de Final Fantasy VII Remake va sobre ruedas. Bueno, bueno, bueno... noticia calentita. Si ya avisé varias veces que este proyecto pintaba muy mal. Y además, la semana pasada tuvimos confirmación de las sospechas. Ahora, aparece la cabeza de la serpiente. Digo, de la empresa. Para intentar disimular el tema y mantener el height de la gente. Algo que a día de hoy no entiendo como se puede mantener. Pero bueno. Según dice este personaje, todo va sobre ruedas. Será sobre silla de ruedas. Porque hace ya como 3 años que lo anunciaron. Y no hay material que demuestre que hayan avanzado lo más mínimo en el desarrollo. Tocará seguir esperando nuevas noticias que prometen llegar en breve. Posiblemente durante el E3. Pero de momento, mantendremos el height bajo. Por lo que pueda pasar. Nintendo detalla la online de Switch. Y para finalizar, otro tema calentito. Como son las suscripciones obligatorias para jugar online. Una práctica deleznable que se ha instaurado en las consolas de la mano de Microsoft inicialmente. Seguida por Sony. Y ahora llegando a Nintendo tarde y mal. Como casi todo últimamente. Pese al hype que rodea esta compañía. Nos encontramos con una suscripción de 20 pavos al año. Frente a los 60 de la competencia. Pero tiene truco. Ya que ellos no dan juegos mensuales. Sino que se colocan un puñado de juegos de NES. Si, de NES. Para que la gente pues vaya jugando y eso. De NES. Se puede ser más cutre. Lo que hace Sony y Microsoft es malo. Pero lo de Nintendo no tiene nombre. Ya que te ponen unas miserables roms de hace 30 años. Que por cierto. Revendieron no hace mucho con su emblemático. Timo de la nostalgia correspondiente en formato NES Mini. Ya que siguen explotando el filón. Hasta donde el cuerpo aguante. O mientras la gente siga tragando su mierda. Ya está bien de prostituir grandes juegos que fueron hitos en su época. Como si fueran carnaza. Colocándolos en packs y sirviéndolos a peso. Y lo vamos a dejar ya. Que me estoy calentando más de la cuenta. Y con esta terrible noticia llegamos al final. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau. 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 Chau.